¡Hola! ¡Bienvenidos a la Songsbuster News! Las noticias que todos sabemos son que seguimos en pleno verano. Las noticias que todos suponemos es que seguirá haciendo mucho calor. Y las noticias que todos queremos son las fechas de nuestros conciertos. ¡Apuntad! El primero será el sábado 15 a las 9 de la noche en el Selle del Rial de Areñes de Mar. Carré Rial Saclavella, 15, cerca del tren. El segundo será el sábado 29 a las 8 y media de la noche en el Tragaldabas de San Cugat. Carré Valdorez, 73, al lado de los ferrocarriles. No será que nos damos oportunidades de venir a divertiros con nosotros. ¡Feliz día, feliz semana y feliz mes! ¡Feliz día, feliz semana y feliz mes! ¡Feliz día, feliz semana y feliz mes! Gracias por ver el video.